You're in my heart, you're in my soul, you'll be my breath should I grow, I wanna know, have you ever seen a rain, when I hit my heart... Leyenda les trae a un cantante, compositor y productor británico de rock, conocido mundialmente por su distinguida voz rasposa. Inició su carrera como cantante callejero, para luego integrar The Dimensions y el supergrupo Steam Packet. Rotest Tour el domingo a las 20 horas por tu canal universitario.